BOMBOMB BOMBOMB Soy una bomba en el bombo Tu acercate bonbon Fumo del bonk y me pongo Voy al fondo del asunto y te rompo Con flows mientras tus hoes Solas me hacen blowjobs Toc, toc, tumbo de un putazo a la puerta Solo me encuentro en abiertos Cuando estoy entre tus piernas Sé maneras distintas de fluir sobre un look Por eso mi cruce respeta en las banquetas de tu put Ustedes son reales, debe de ser una broma Les apruma que lo que hago con mi pluma Se los toma Tengo una suma de frases que llenan hojas Son como tablones de ácido de bicicletas Hawkman, fuck off, pongo enough to mind Si querés un bloc, pero tu antifaz se cal Este es tu tercer strike, homie Quedaste ponchado Como a este blunt que me enrollé Y voy a fumar de rato Me gustan las chicas con snapback status Que no se fijen en status Y que vengan sin su pato Conecto el plug, luego suelto mi flujo No tengo nada lujoso Y mi rap sale del lujo Nena, te gusta el rap? No has escuchado mi club Mi micro no está en off Y esas piernas están de uff En el look, escupiendo lumbre Como es mi costumbre Tú súbele al subwoofer Yo no creo que me tumben Te rapeas algo y tu chick se burla Yo traje las líneas que convencen a sus curvas Y se masturba Represento Magic Pro Y los boy es en mierda Si veo que hablan mal de mis pros Estás morro Solo con cuatro barras te borro A tu morra la han ensalivado Más vatos que un forro No es por el oro Antes de cobrar un concierto Pagué mi cover Pedí chance en el micro abierto Eso es cierto Van a ver al rap Si está en la sopa Porque así lo soñamos Una vez y ya nos toca Negro My control Rap Ponte bombos y lleve Ya nos sorprende Tu clica Solo le dan level Cambió mi dambi level ¿Quién lo va a hacer más heavy? De este lado de mech Se rapea como se debe Y Pemes Estoy jugándome la vida con rap Tanto que pueden confundir Estas líneas con jams La droga que quieren que es La traje sin cortar Yo no vengo a quitarte el puesto Perro vine por más Ya sepan Mi nombre es cemento Fresco en la acera Los pongo a inhalar el polvo Que levanta mis suelas Se quedaron atrás Por eso me lanzan piedras Pero cuando llega el show Le rompe el cuello Me acampé La escribo Para poder estar en paz conmigo Y a dar al público Y al crítico Eso está jodido Ando detrás del varo Puta Llámame vendido Yo si lo mantengo real Y sin cambiar el contenido Come on A punto es todo lo que traes Homes Mi flow es esconde tu phone Como yo no hay dos Fuck you Decide te admiras O envidias Nuestros logros O por qué me das la mano Si sé que hablas de nosotros Come on A punto es todo lo que traes Homes Mi flow es esconde tu phone Como yo no hay dos Fuck you Decide te admiras O envidias Nuestros logros O por qué me das la mano Si sé que hablas de nosotros Shots Está bien curreros Como rapé Esos vatos Van a poder ser rap Soraya cru Baby Ya casi no tomo A ver esta ya la más Tres, tres, diez, nas Siete, caguamas Ando chido No me canso No lo puedo cansar Yo todavía no me encuentro No lo voy a quitar Siendo este pedo Lama Siete, caballero